Rodrigo de Paul palpitó el mundial de Qatar 2022. La realidad es que tanto nosotros como la gente estamos muy ilusionados. Demasiado. Nosotros tenemos que transmitir un poco de calma porque al final la Copa del Mundo la gana solo uno. La siguiente información viene de la mano de OneFootball. Y es que este fin de semana hay muchos clásicos y partidos importantes. Se va a jugar Atlético Madrid, Real Madrid, Borussia Dortmund y Schalke 04 y también va a ver un clásico de Londres. Pero no solamente eso, también jugará el PSG ante el Lyon. Para seguir el minuto a minuto de todos estos encuentros y también para tener todas las noticias del fútbol argentino, te recomiendo descargarte gratis la app de OneFootball. El link está debajo en los comentarios o usa el código QR que aparece en pantalla. Próbala, te va a interesar. Aston Villa, con Emiliano Martínez como titular y el ingreso de Emiliano Buendía, derrotó a Alson Hampton 1-0. El Dibu logró por primera vez en lo que va de la temporada la Valle Invicta. Emiliano cayó al piso por un dolor de rodilla pero siguió el partido. ¿Habrá tenido una molestia o fue solo para hacer tiempo? Luis Campos, director deportivo de PSG, habló sobre la continuidad de Messi en el club parisino. Le pregunté si se quiere quedar y le dije que espero que se quede durante los tres años que tengo de contrato. Estoy muy satisfecho con Leo. Y agregó, necesitaba tiempo. Ahora vemos a un Leo que poco a poco llegará al nivel al que estábamos acostumbrados. Tenemos que ganar mucho, pero ojalá pueda quedarse. El Kuti Romero, saguero central de la selección y del Tottenham, consideró a su compatriota Lisandro Martínez uno de los mejores defensores de la Premier League. El mejor defensor para mí es Virgil van Dijk, siempre, y Lisandro Martínez, para mí son los mejores de la Premier. Nehuen Pérez, jugador de Udinese y de la selección argentina, habló sobre Messi. Siempre tengo miedo de tocarlo o de lesionarlo. Hay que cuidarlo. Si se nos lesiona estamos en el horno. No tenemos que ser boludos. Carlos Tevez no ocultó su molestia por la falta de intensidad de su equipo ante estudiantes. Cuando entramos en puntitas de pie nos cuesta, y creo que los chicos tienen que entender eso. Pero cuando levantamos pasto y jugamos como tenemos que jugar, es difícil que nos sigan al ritmo, como en el segundo tiempo, analizó el Apache. Víctor Blanco, presidente de Racing, elogió a Edwin Cardona. Nadie duda de la capacidad de Cardona y de lo que es futbolísticamente, pero tiene que poner lo suyo. Lo está haciendo y estoy convencido de que sobre el final nos va a dar una ayuda importante. Además, puso a Racing como candidato. Estoy convencido de que vamos a pelear hasta el final del campeonato. Tenemos un plantel y vamos a tener esa posibilidad. Humbertito Grondona, hijo de Julio, contó el consejo que le dio su papá a Daniel Angelisi. Mi papá fue el que le dijo a Angelisi arreglarle el contrato a Riquelme porque en algún momento de la vida te la va a poner. No se lo arregló y Riquelme se la puso siendo vice de Boca. Le ganó la elección. Julio sugería, advertía, lo palpitaba. Riquelme tenía que haber terminado su carrera en Boca. Rodinei, lateral derecho brasileño que se irá de Flamengo a fin de año y que sonó en River en las últimas semanas, ya tendría todo acordado con su nuevo club y el sueño del millonario parece ser una utopía. Jugaría en Atlético Mineiro a partir de la próxima temporada. En River, Nicolás de la Cruz, Franco Armani y Paulo Díaz fueron convocados de forma definitiva para la fecha FIFA con sus respectivas selecciones y se perderán el duelo frente a Talleres por la Liga Profesional y frente a Patronato por Copa Argentina. Según la información de TNT Sports, Felipe Peña Víafore sufrió un edema óseo en su rodilla izquierda y es por eso que no está jugando. Su tiempo de recuperación es incierto ya que temen que pueda convertirse en una fractura. River dio a conocer la lista de convocados de 23 jugadores para enfrentar a San Lorenzo este domingo a las 15.30 en el nuevo gasómetro. Son los mismos que estuvieron frente a Banfield el pasado miércoles. En cuanto al equipo, Enzo Pérez y Milton Casco volverían a la titularidad por Bruno Zucculini y Elias Gómez. En Boca, la duda está en si para el lunes Nicolás Figal llegará o no en condiciones para jugar ante el globo, ya que parece un traumatismo en su rodilla derecha. Si no puede jugar, Facundo Roncaglia sería su reemplazante. Boca y River podrían verse las caras en un nuevo superclásico antes del Mundial y esta vez sería por la final del trofeo de campeones 2020. Boca se ganó un lugar por ser el campeón de la Superliga, mientras que River debería jugar una semifinal ante Banfield, ya que uno subcampeón de la Superliga y el otro subcampeón de la Copa Diego Maradona. La fecha propuesta para esta semifinal entre el millo y el taladro sería el 9 de noviembre en una cancha neutral y con público de ambos equipos. Pero la curiosidad es que la AFA analiza llevar esa posible final entre River y Boca a un país extranjero. Justamente a días del Mundial, Qatar y Emiratos Árabes son los posibles candidatos. ¿Vos qué opinas? Y es que la AFA tiene en mente ponerse al día con las competiciones que hay pendientes en el fútbol argentino, especialmente para Boca. Es por eso que el CNI se podría ganar cinco títulos antes de fin de año. La Liga Profesional de Fútbol 2022, el Trofeo de Campeones 2022, la Copa Argentina, en la cual se enfrentarán cuartos con Quilmes, el Trofeo de Campeones 2020 que ya mencionamos y la Supercopa Argentina 2021. Atlético Tucumán viene perdiendo puntos en el camino y también perdió la punta y por eso a Lucas Pusineri le insisten con la pregunta sobre los cambios. El DT perdió la paciencia después del partido con Talleres. La verdad que no le voy a contestar más. No tengo nada para decir. Si ustedes ven y analizan cuáles fueron los cambios, los cambios fueron para tratar de ganar. Entonces, ya que sos de la Gaceta, tratar en lo posible de analizar mejor el tema de los cambios y evidentemente había una complicación también bastante llamativa, de donde el equipo estaba un poco ya partido. Última pregunta. Lucas, ¿cuánto tuvo que dar? Ya el tema de los cambios, muchachos, les digo a todos ustedes, vamos a ir. Ustedes tienen el derecho a preguntar y yo tengo el derecho a responder, pero algunas veces voy a pasar también por alto algunas preguntas que ya no condicen con la realidad y la actualidad de lo que uno pretende. Por más increíble que parezca, el canal de Boca de YouTube, que cuenta con más de 500.000 suscriptores, sufrió un hackeo este viernes. Desaparecieron todos sus videos, cambió de nombre y de foto de perfil y hasta realizaron una transmisión en vivo sobre criptos. En los últimos días, varias cuentas del mundo del deporte de diferentes redes sufrieron esta terrible situación. De más está decir que no son los del consejo de fútbol que te pidieron en ese vivo que les dones criptos, sino que son los estafadores y no tenés que darles nada. Los memes no faltaron. Todos recordaron un viejo tuit de Boca de hace 10 años que decían no se están intentando hackear en este momento. Y desde el mismísimo club pusieron una foto de Varela junto a un el pibe que hackeó nuestros corazones. En la previa al partido con Platense, Fernando Ugao recibió una mala noticia. Carlos Alcaraz recibió dos fechas de suspensión tras la expulsión ante estudiantes. La decisión generó polémica en el mundo de la academia, teniendo en cuenta que Marcos Rojo recibió solo una fecha por una patada a la cabeza de la cruz. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal. Nos encontramos en la próxima. Chau chau. Chau.